La arena Jalapa se engalanó con la presencia del Consejo Continental de Lucha Libre, el cual ofreció al respetable una función encabezada por lo más importante de la escena independiente a nivel nacional e internacional, además de presentarse destacados elementos veracruzanos que no desentonaron ante elementos de mayor experiencia y tonelaje. Entre lo más destacado de la función está el retorno a la arena Jalapa del dragón veracruzano, Ricky Marvin, primera figura de la escena luchística en Japón, quien se dijo contento de regresar a la Catedral de la Lucha Libre Veracruzana. El gladiador mencionó que a estas alturas el poco reconocimiento de su carrera fuera de Japón no le preocupa. Yo creo que sí, tanto en mi estado como en México, pero bueno, es algo que ya no me quita el sueño ni que tampoco me molesta. Yo creo que he demostrado que Ricky Marvin tiene mucha calidad y sobre todo que he representado al puerto por todo el mundo. Ser un ejemplo a seguir eso me motiva mucho día con día para seguir echándole ganas y poder dejar un legado. Un legado diferente porque el estilo de Ricky Marvin es muy diferente a todos. Entre los planes del veracruzano se encuentra presentarse próximamente en los Estados Unidos, así como continuar su carrera tanto en el extranjero como en diferentes plazas de la República Mexicana. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. Erick Salgado Pérez. Erick Salgado Pérez. Gracias por ver el video.